El Bitcoin alcanzará el millón de dólares o más para 2030. Esto es lo que volvió a decir Cathie Wood, gestora de fondos de inversión más exitosa de los últimos años, hace un par de semanas en la Bitcoin Conference de Miami. Cathie Wood es la famosa gestora de los fondos de ARK Invest, cuyo rendimiento explotó durante la pandemia. Su estrategia de inversión es la de apostar por la innovación y el desarrollo tecnológicos. Y esto lo ha demostrado al creer firmemente desde 2015 en el poder de las empresas que marcarán el futuro como AMD, Nvidia, Tesla, Shopify y por supuesto el Bitcoin. Gracias a esto, años más tarde, sus fondos han alcanzado rendimientos muy envidiables para todos los que no entraron a formar parte de sus fondos de inversión antes. En su entrevista para la CNBC, Cathie Wood comentaba que en 2015 sus fondos invertían en Bitcoin cuando estaba solo a 250 dólares por Bitcoin. Y a pesar de ya superar los 40.000 dólares por Bitcoin, a día de hoy dice que aún le queda mucho recorrido y sus expectativas son de que sobrepase el millón en 2030. Así que según estos pronósticos, a los Bitcoin hotlers les espera un viaje a la luna. Pero a ver, a ver, a ver, no nos precipitemos. Nos encanta Cathie Wood, pero pongamos los pies en la tierra. Estamos en apenas 40.000 dólares por Bitcoin y de ahí a un millón es muchísimo dinero que tendría que entrar en el mercado, ¿o no? Vamos a ver si lo que dice Cathie Wood tiene algo de sustento y si de verdad podría alcanzar el millón de dólares en 2030. ¿Listos? Comenzamos. Muy buenas gente, bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Ana y aquí hablamos sobre ahorro, inversión, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo o nueva por aquí, no te olvides de dar al botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más vídeos como este. Estas ideas de Cathie Wood son bastante sorprendentes y optimistas para Bitcoin. Así que para hacernos una idea de si sería factible esta predicción, tenemos que entender primero qué hace mover el precio del Bitcoin. Hay una serie de factores comunes que hacen que se mueva cualquier activo financiero, como la oferta y la demanda, los ciclos económicos o eventos que ocurren en el mercado, o sea crisis, guerras, etc. Y luego tenemos otra serie de factores adicionales que son específicos para el Bitcoin. El primero y más importante es su escasez. Como ya sabes, hay una cantidad limitada de Bitcoins que se pueden minar, que son 21 millones. Actualmente ya se han minado 19 millones. No obstante, dado que la cantidad de nuevos Bitcoins emitidos por bloque disminuye a la mitad aproximadamente cada cuatro años, lo que se denomina como halving, el día que se pueda generar el último Bitcoin no será hasta el año 2140. De manera que, aunque aún no se haya minado todos los Bitcoins, lo convierte ya en un activo deflacionario porque nadie puede crear más Bitcoins de los que ya hay. Además de esto, la cantidad de nuevos Bitcoins que se generan es infinitamente inferior a la demanda actual y a la posible demanda futura. De manera que, si hay una cantidad limitada y muchas personas interesadas, lo que pasará es que el precio subirá. Y aquí vamos con el segundo factor que influye sobre el precio del Bitcoin, la creciente adopción. Mucho ha cambiado ya el ecosistema desde hace apenas tres años, de ser una criptomoneda para nerds a ser la bandera de la innovación y que empresas como Tesla, Starbucks, AT&T o Twitch acepten el pago con criptomonedas. Según los expertos, la tecnología blockchain, con el Bitcoin en cabeza por supuesto, está teniendo una adopción más acelerada en las personas que la adopción en su momento que tuvo Internet. De hecho, según Coinshares, la adopción de Bitcoin ha tenido un crecimiento anual de un 113% frente a un 63% de cuando la gente empezó a adoptar Internet. ¿Será el motivo de la adopción que con el Bitcoin mucha gente ganó dinero de la noche a la mañana a diferencia de con el Internet? Es posible. Y esto, por supuesto, ha encendido las antenas de las autoridades reguladoras, que están viendo que mucho dinero se está yendo a un activo no controlado. Está habiendo fuga de capitales. Y este sería precisamente el tercer factor, la regulación. Si bien las autoridades en la mayor parte de los países aún no saben por dónde tirar en cuanto al Bitcoin ni cómo tratar el tema de las criptomonedas a nivel legal, si de alguna manera se hiciera legal este activo, supondría una entrada de dinero para nada comparada con la que tenemos ahora. Es decir, será muchísimo más dinero. ¿Y por qué, te preguntarás? Pues en estos momentos hay defensores del Bitcoin entre los inversores institucionales y gestoras de fondos que no pueden poner el dinero de sus clientes en Bitcoin o en criptomonedas. Y esto es porque el mercado no está regulado. Pero, ¿qué pasaría si se empezase a regular las criptomonedas y el Bitcoin como lo está haciendo El Salvador? Aquí hay varias posturas sobre si a los inversores nos convendría o no que esto pasara por el hecho de que más regulación significa más control. Pero, por otra parte, la cantidad de capital institucional que podría entrar en las criptomonedas y en concreto en el Bitcoin sería un escenario sin precedentes. ¿Por qué no nos engañemos? El dinero de las personas individuales como nosotros no tiene relevancia comparado con las cantidades que mueven los fondos de pensiones, los gobiernos o los fondos institucionales más importantes del mundo. Según Cathie Wood, muchos inversores institucionales están interesados en añadir Bitcoin a sus carteras de inversión. Pero, a falta de este elemento regulatorio, es difícil de encajarlo en los portafolios. Aunque todo esto cambiaría si cada vez más países siguen los pasos de El Salvador. Ucrania, Cuba, Paraguay y Brasil parece que están considerando esta idea. Vale, pero como que me sigue sin quedar claro de si esto bastaría para que el Bitcoin alcanzara el millón en ocho años, ¿no? ¿Cuántos países deberían alcanzar Bitcoin para que alcanzara el millón? ¿Cuánta gente debería estar interesada en comprar Bitcoin para alcanzar el millón de dólares? ¿Un millón es una barbaridad de dinero? Bueno tranquilos, hagamos algunos números que nos aclararán un poco las ideas. Para esto tenemos que hablar de la capitalización de mercado que tiene Bitcoin en estos momentos. Yo soy malísima para las matemáticas y las odio con toda mi alma. Y con tanto cero me he vuelto un poco loca, pero me ha ayudado mucho hacerlo a papel y lápiz y te voy a mostrar los números que acabo de hacer. En estos momentos en los que estoy grabando este vídeo, el precio del Bitcoin está en unos 42 mil dólares por Bitcoin. Con 19 millones de Bitcoins en circulación, lo deja en un total de 800 mil millones de dólares de capitalización de mercado. Es decir, 800 billion en inglés que se diría. Para llegar a un millón tendríamos que multiplicar esa cantidad por la cantidad total de Bitcoins en circulación, lo que nos daría 20 billones de dólares o 20 trillion en inglés. Estamos hablando de una diferencia 25 veces el valor actual. Es decir, necesitaríamos 25 veces la cantidad de dinero que hay ahora en Bitcoin para que el Bitcoin alcanzara el millón de dólares en 8 años. ¿De dónde entonces se podrían sacar los 19.2 billones que faltan? Pues para ello vamos a ver de referencia la capitalización de mercado que tienen los demás activos financieros. Bueno, como vamos a estar hablando de números con muchísimos ceros y es un jaleo, vamos a hablar puramente de billones de dólares. Billones en español que en inglés serían trillions y mucho ojo con esto porque son tres ceros de diferencia. Empecemos por uno de los activos financieros más grandes que son los bonos. Los bonos tienen una capitalización de mercado de 119 billones de dólares. Es uno de los activos más grandes porque los estados tienen aquí grandes sumas de su deuda soberana en estos activos financieros. Como decíamos antes, ya hay gobiernos, inversores, institucionales que querrían destinar parte de sus carteras al Bitcoin. Y como ves, si esto pasara y aunque fuera solo una pequeñísima parte que migrara al Bitcoin, la cantidad de dinero que entraría en las criptomonedas sería inmensa. El siguiente activo que te quiero mostrar es el oro, el activo refugio por excelencia durante toda la historia del dinero, que tiene una capitalización de mercado de 10.9 billones. En esta gráfica de Visual Capitalist se representa el oro por cuadraditos, donde cada cuadradito representa 100 mil millones de dólares o 100 billion en inglés. Es, por supuesto, un activo más pequeño que los bonos, pero el lugar seguro cuando hay volatilidad en los mercados y el activo que no es víctima de ningún gobierno es el oro. Y muchos inversores piensan que el Bitcoin será el oro digital. Para mí no creo que el Bitcoin sustituya al oro, pero lo que sí es posible es que muchas personas que antes quizás habrían comprado oro para protegerse de la inflación, ahora destinen parte de su capital, no todo, pero destinen también parte de su capital a Bitcoin y al oro a la vez. El otro metal que también es un valor refugio, aunque en menor medida que el oro, es la plata, cuya capitalización de mercado es de 0.43 billones. Frente a los números anteriores, por supuesto, lo vemos pequeño, pero aún así es un activo que se beneficia también de las subidas de la inflación. Y al igual que el oro, muy posiblemente personas que antes invertían en este activo ahora lo compartan con el Bitcoin. La siguiente categoría no es un tipo de activo financiero, pero lo incluimos porque es un capital considerable que puede hacer también que el precio del Bitcoin suba bastante. Estamos hablando de los multimillonarios. Los multimillonarios o Billionaires como Bill Gates, Bezos, Arnold, Zuckerberg o Ellison tienen un patrimonio estimado de 8 billones de dólares. También denominados High Net Worth Individuals o individuos de alto patrimonio, estas personas pueden optar en usar Bitcoin como protección de su patrimonio, por ejemplo. Y es que, como ya hemos visto recientemente, hay gobiernos que pueden confiscar el patrimonio de estos individuos y dejarles sin acceso a su patrimonio. Pero con el Bitcoin estarían protegidos y no podrían hacer esto los gobiernos. A continuación tenemos uno de los mercados que más nos gusta, el mercado bursátil. Este mercado ocupa un total de 89 billones de dólares. Y sí, probablemente muchas personas seguirán invirtiendo en este mercado bursátil, pero para algunos que buscamos quizás un poco más de rentabilidad a cambio de un riesgo similar a las small caps, por ejemplo, el Bitcoin puede ser una buena elección. Seguimos con el dinero en circulación que tenemos en líquido, en forma de billetes, de cuentas corrientes o de remesas. Es a lo que se le llama el dinero M2 o M2Money. El dinero M2 ocupa 95 billones y es también un tipo de dinero que se puede ver fuertemente beneficiado con el Bitcoin. El envío de dinero a otros países sin tener que pagar altos costes a terceros. El acceso a un sistema financiero en países o comunidades que no tienen acceso a una cuenta corriente. O países emergentes donde las personas no confían en sus gobiernos, encuentran en el Bitcoin una buena alternativa. Y el último activo y el más grande de todos ellos, por diferencia, es el del sector inmobiliario. Para mostrarte el gráfico vamos a tener que hacer los cuadritos más pequeños para que ocupen todos en la pantalla. Los bienes raíces tienen una capitalización de mercado de 280 billones de dólares. Si bien el sector inmobiliario ha sido la inversión por excelencia para protegerse de la inflación durante muchos años, lo cierto es que se necesita comprometer una gran cantidad de capital y muchos años, mucho tiempo, para iniciarse en este mundo. Así que no es para todo el mundo una opción. Sin mencionar que se trata de una opción poco líquida, es decir, no se puede vender tan fácilmente de la noche a la mañana, como pasa si con el Bitcoin, que no se necesita tanto capital para invertir y enseguida se podría vender. Es decir, de todas las inversiones y capital que hemos mencionado hasta ahora, tenemos 604 billones de dólares. Habíamos dicho que necesitábamos 19.2 billones para que el Bitcoin alcanzara el millón de dólares. Como decía, es bastante improbable que el Bitcoin reemplace de la noche a la mañana al oro, a la plata o que Bill Gates de repente ponga todo su dinero en Bitcoin para proteger su patrimonio. Pero, ¿qué tal que Bill Gates o Jeff Bezos ponen un 1% de su capital en Bitcoin? ¿Y qué pasa si un 1% del mercado bursátil va a Bitcoin? Es decir, ¿qué pasa si un 1% de todos estos sectores va a Bitcoin? ¿Tendríamos los 19.2 billones? Pues un 1% son 6 billones que tendríamos, así que no lo alcanzaríamos. ¿Pero qué pasaría si fuese un 2%? Aún tampoco sería suficiente, un 2% serían 12 billones. Pero un 3% serían 18 billones y aquí sí que se acerca ya más al final. Necesitaríamos exactamente 3.2% de la totalidad de los mercados que hemos mencionado para alcanzar los 19.2 billones para el Bitcoin. En realidad, 3.2% es un porcentaje ínfimo, pero supone muchísimo dinero. Y no se trata de que Bitcoin vaya a comerse la tarta de los otros sectores o que sustituya a un sector en particular, sino que solo le bastaría un pequeño porcentaje de cada sector para alcanzar el millón de dólares. ¿Qué crees? ¿Que esto es posible? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que las personas que compraron Bitcoin en 2015 como Cathie Wood cuando estaba en 250 dólares ya les parecía caro, teniendo en cuenta que al inicio podías comprar una pizza con un Bitcoin. Pero el paso del tiempo nos hace ver las cosas con más perspectiva y seguramente cualquiera envidia a esos que compraron Bitcoin en 2015 como Cathie Wood. Piensa de verdad si crees en el proyecto y si te arrepentirías en unos años de no haberte iniciado en el holo digital antes. Para los que aún no sepáis cómo empezar a invertir en Bitcoin, te recomiendo que empieces a través de Binance, que es la mejor plataforma para comprar criptomonedas. Te invito a que veas este vídeo de cómo hacerlo. Te veo allí. ¡Hasta pronto! ¡Chao!